Cuba Información Este 4 de junio, en el ICA Ateneo de la ciudad vasca de Bilbao, Eugenio Martínez Enríquez, el nuevo embajador de Cuba ante el Reino de España, ofreció un encuentro informativo con socias y socios de Euskadi Cuba, con miembros de las Asociaciones de la Inmigración Cubana en el País Vasco, así como con representantes de partidos, sindicatos, colectivos internacionalistas y ONGs con proyectos de cooperación en Cuba. En el encuentro informal, el diplomático contestó a decenas de preguntas sobre los cambios económicos en Cuba, el futuro del socialismo, los retos y desafíos de la sociedad cubana o el papel de la emigración en la actual transformación del país. Previamente a este intercambio, Eugenio Martínez fue entrevistado por el canal Cuba Información, por las emisoras Radio Popular, Onda Vasca y Radio Euskadi, por Euskal Televista, la Televisión Pública Vasca, así como por los diarios Gara y Deia. Eugenio Martínez cumple estos días una extensa jornada de encuentros institucionales, empresariales y sociales.